Muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a un capítulo más de la serie con Chipre, el Crucideck 2, Monks and Mystics. En el capítulo anterior ascendimos otra vez de rango, ahora somos unos sacerdotes del demonio, aunque seguimos sin ser herederos de la secta, lo cual es un poco malo para nosotros. Hemos estado mirando a ver cómo cambiar las leyes y me dijisteis que efectivamente podíamos proponerlo en caso de que el rey, el emperador, nos debiera un favor, que es un poco lo que queremos conseguir. ¿Qué pasa? Que la cantidad de dinero que necesitamos para conseguir ese favor es prácticamente inalcanzable y os preguntaba en el capítulo anterior si os importaba que para conseguir esto... Bueno, aquí comprar favor, necesitábamos un montón de dinero en concreto, son 1.150 ducados y os pedía en el capítulo anterior que si considerabais, que si tenéis a bien, que utilizaramos un truco para darnos el dinero suficiente para cambiar las leyes, porque es que si no íbamos a estar gran parte de la serie sin poder hacer nada. Y yo entiendo que esto os llama la atención hasta el momento en el que salga el DLC, porque no sé hasta qué punto continuará la serie después de esto. Así que yo considero interesante, pues efectivamente, hacer uso de ese truco, no darnos más dinero del necesario, eso está claro, no vamos a obtener ningún beneficio personal, pero es al menos cambiar la ley para poder declarar, aunque sea guerras externas, aunque no podamos declarar guerras dentro del propio Imperio Bizantino, que sería quizá incluso lo realmente interesante. En este caso nuestro rey ya es bastante grande, nuestro conde Asterios ya tiene 53 años y no aspira a haber muy engrandecido su dominio, si bien es cierto que sus avances dentro de la secta sí que son notables. Y una cosa que tengo muchas ganas de probar es una vez nuestro rey sea, nuestro heredero, perdón, Asterios, sea mayor de edad, tratar de influenciarle dentro de la secta. También me dijisteis que eran los debutantes los que son los magistros, así que podemos intentar incluso traer alguno más en el futuro, ya veremos. Mejorar relaciones, vale, perfecto, y como vamos de tropas tenemos unas 700 todavía, y este hombre, quizá tendríamos unas pocas más, vale, han limitado la autoridad del consejo. Awesome, espero que no nos evite proponer esto. Y por supuesto ahora hay que comprar favores de todo el mundo, así que un poco la idea es eso, darnos el dinero suficiente para conseguir esto, comprar un favor para todos los consejeros y proponer ese cambio de la ley. Así que vamos a esperar un poquito a que termine esta guerra y que nuestro hijo de paso sea mayor de edad y empezamos. Por cierto, quiero recordar que el capítulo anterior se subió quizá un poco más tarde ayer de lo habitual. Este hombre se ha cambiado de residencia. Sí, un poco más tarde a lo habitual y quizá por eso mucha gente no lo ha visto. La guerra es por Mesopotamia, por cierto que no lo he comentado, el inmediato de Mesopotamia, que es solo una provincia, ya han muerto miles de hombres por la causa, pero bueno. Recientemente nos hemos dado cuenta de que hay una mujer encantadora en la corte. Nunca habías escuchado de su nombre, pero sus refinadas maneras y su etiqueta sugiere que viene de alta cuna. Es una excelente conversadora y todo el mundo la adora. ¿Podrías hacer uso de sus talentos? Lady Tiognosia, ¿podría interesarte ser parte del consejo? 23 de Diplomacia, por supuesto que sí. Sí, que vamos a pedir ser miembro del consejo. No entiendo muy bien. Es miembro del consejo, pero aquí me dice que... Ah, que no tiene una misión, vale. A ver, teníamos reclamaciones tanto en el condado de Secretia como aquí, en Tarsos. Podemos hacer alguna reclamación más por aquí, quizá. O quizá aquí incluso, que parece que es independiente. Oh, esto es muy interesante. Y tiene una daga y unos brazaletes de plata. Vale, la cambiaremos de posición en cuanto termine esta guerra. Bueno, en cuanto podamos. Quiero decir, hay que esperar 6 meses, si no me equivoco. Y un 20% anual de fabricar una reclamación, que es bastante más alto de lo que teníamos previamente. Y a esta señora le podemos hablar un poco del demonio, ¿no? De hecho, está casada con nuestro anterior consejero, que curioso. Vamos a decirle... ¿Por qué no puedo? Ah, porque no es pecadora. Me la podemos abducir, ¿no? Vamos a hacer que la posea el demonio. Venga. Uy, va. Vaya. Pues, lástima. Eh, bueno. A 15 años se ha muerto. Una lástima, estamos a punto de ser mayores de edad. Podemos hacer que se divorcie esta gente. Ay, con estos ya no nos llevamos tan bien. Bueno, al menos no partimos de rasgos tan malos. Lo que pasa es que hemos perdido todo nuestro avance en la religión. Ay, ¿por qué no puedo acercarme a la orden del demonio? Tenemos las reclamaciones, no, lástima. Vale, no pasa nada. Bien, vamos a asignar a los nuevos consejeros, magistros, y esta señora porque ya no podemos seleccionarlo. ¿Por qué? Porque somos regentes, quizá. Tenemos que esperar a ser mayores de edad, que es en marzo del año que viene. Vale, pero no puedo seleccionar a nadie aún así. No. Ah, no, pero aquí. Va, estos son cortesanos. Vale. Bueno, vamos a intentar marcar algunos que sean decentes. Este es 14, está bien. Vamos a ponerla a recaudar impuestos. Y este místicos... Puede ser nuestra madre. Lo seguimos llevando muy mal con ella, no sé muy bien por qué. ¿Rival? ¿Dafak? Y sigue siendo una ortodoxa, que es una iconoclastia. Es que me hace mucha gracia, yo lo siento. Y vamos a poner temporalmente a este hombre, yo qué sé, por tener a gente en el consejo. Y hazme reclamación aquí. Bueno, y parece que no me odia la gente en general, lo cual está bien. Y a ver si podemos encontrar algún... Y matrimonio decente. Como una genia o algo así. Este estaría bien porque es como princesa de Egipto. Pero a ver, habrá que ver también Egipto qué es en realidad, porque si no lo podemos conseguir es un poco absurdo aspirar a ello. Es esta señora. Es esta señora. No, ¿quién es? Es una chica de 10 años. A ver, me estoy perdiendo de vista. Esa Saba. Ah, porque es como es hija de un sultán. Pero es curioso, ¿no? Porque esta gente no tendría que ser suní, ¿no? Qué raro. Hombre, puede ser interesante hacerlo. Bueno, porque la opción que es... Tenemos esta señora que es cortesana en Anatolia y es rápida de mente, al menos. Y es Meliseno. Si tiene reclamación en Anatolia. Esto es muy interesante. Dorotea Meliseno. A ver. De la revuelta de Anatolia. Nuestro consejo está descontento. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Se ha quedado esto como un condado. Extraño. Se ha restaurado el imperio a costa de Nubla, por cierto. No sé. Supongo que nos casaremos con la señora esta musulmana. Pues, tal guay, tío. Está gracioso. Mi cortesana Teognosia abraza una peligrosa herejía. Esta quiero. Me gustaría que fuera la... La consejera, tío. ¿Y en qué se ha convertido Niconoglasto? Vamos a... Hablar de teología con ella. Venga, a ver si la convencemos. ¿Por qué no? Es que es muy buena. ¿Se ha convertido? Sí, qué guay. Vale. ¿Y por qué no puedo hacer que tú seas la consejera? No lo entiendo. Qué lástima, ¿eh? Vale. Tenemos que conseguir algún pecado, supongo. Porque si no, supongo que no nos aparecerá la secta satánica otra vez. Lástima no haber llegado al final, ¿eh? Una lástima verdadera. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya ha acabado la guerra. Por cierto, podríamos intentar... Ah, pero es que ahora no somos consejeros nosotros, claro. Ah, ya podemos hacer guerras externas. Mirá, justamente no tenemos reclamaciones. Vale, pues necesitamos traer a alguien que sea bueno en esto. Vale, este hombre es mejor. Es un comienzo. Aunque estos están en guerra ya, ¿no? 5 de julio. 10 al año, bueno. Podría ser mejor, ¿no? Vamos a estudiar tecnología. No, es que en verdad la tecnología más avanzada suele estar aquí, pero bueno. Y esto es cultural aquí también. Nuestra madre no es muy... No nos queremos mucho con ella. ¿Por qué seremos rivales? ¿Por qué se deje ella? Vale, ha terminado la emergencia. Y somos negociadores carismáticos nosotros, ¿o qué? ¡Qué bueno! Vale. Fusi y pacientes. ¡Oh! Me mola el retrato. Me mola, guay, guay, guay. Vale, somos ambiciosos. No está mal. Y negociador carismático. Ojalá esto nos arranquea algún puesto en el consejo. Ah, mira, y aquí ya tendríamos lo de Lucifer. Vale, pues es que no sé si hacernos de Lucifer otra vez. Puede estar bien, pero bueno. De momento vamos a casarnos. Vamos. ¿Qué ambiciones hay? Ser rico, convertirse en un rey de Grecia. Hombre, el rey de Grecia quizá nos permitiría tener un casus velilla directo contra esta gente. Y este emirato está en caída directa. Tiene 500 hombres. Y esto es mil y pico en total. Yo creo que deberíamos poder. Vamos a poner el de Grecia. De momento, ¿vale? Ya lo quitaremos con el tiempo. Aunque este estaría bien. Como más prioritario, ¿no? El de un heredero. Y... Uf. A ver con quién nos casamos. Con princesa de Bizancio. Tiene una reclamación al imperializantino. Pero bueno, no aspiro a conseguirlo. Y esta que tiene aquí. Idolifer. Idolifer. No sé. ¿Y alguna genio? No hay genios de verdad. ¿Pero por qué? Flujurioso. Humilde. No sé, tío. Porque no nos podemos casar con nuestra hermana, tío. Los dejamos de rollos. Hombre, esta va a ser mayor antes. Orgullosa. ¿Esto qué es? Hombre, esta no está mal. Y tiene buenas características. Es italiana. Y no tiene ninguna reclamación a nada. A esta Egipto no la vamos a presionar nunca. A la de Bizancio tampoco. Tampoco. Anatolia. ¿Qué es Anatolia? Oh. Hombre, con esto ya tendríamos algo. Teodosia. Igual es esto. Senana. Venga, pues yo creo que esta es la mejor opción, ¿eh? Así que queréis que no tenemos una reclamación a un sitio que podríamos conseguirlo en algún momento. Vamos a darle, ¿por qué no? Si bien es cierto que tardo un tiempo en ser mayor, ¿no? Pero bueno. No, que no se hagas frío, por favor. Este puede estar bien. Lo hemos ganado, Gregario. Oye, pues está bastante bien. Más dos de diplomacia, más atracción, más... Primero de vasallo. ¿Puedo pedirle ser guardianes o algo? Hay guardianes. Bueno, ya me entendéis. Quizás no hemos casado con esta o algo de esto. Hubiera estado bien. Vale, entonces, ¿puedo cancelar esto o no, verdad? Bueno, dentro de tres años podría ser una oportunidad. Hombre. Por Chipre. Lo malo es que se une a gente a su guerra, ¿no? Pero podemos intentarlo. Es que casi que nos corre un poco de prisa. Sí, nos tenemos que casar, ya lo sé. A ver. Éramos buenos en diplomacia. Es que... Estabarship. Learning. Intriga. Es que de diplomacia en realidad no hay nada aquí. Hombre. Venga, vamos a darle a este. Por ejemplo. Ya tenemos 21 puntos. Parece que una extranjera, Justina... Vale. Es que no sé cómo ven qué dice. Hablamos de vida y de muerte. De fe y de duda. No sé qué. Vale. Nos preguntan si le podemos ofrecer refugio por unos días. Es una monja en principio. Vale. Le dejamos que se quede, ¿no? La pobre sacerdotiso. Está de peregrinaje. Pues pobrecita, vamos a decirle que se quede. Está fatigada además la pobre. Jolín. Vale. Pues... ¿Qué hacemos? Nos hacemos... Y si probamos otra... Probamos otra secta por ver cómo está aquí. Es decir, nos podemos hacer siempre de Satán con otros personajes. Este es muy gracioso lo de Satán. Pero prefiero probar otras también por ver un poco cómo funciona. Por aquellos por los que suenan las campanas. Ostras, a ver. What the fuck. Parece que más o menos que nosotros me retiro de las cámaras. Cada vez que estamos cansados. Hoy no es una excepción. Quedarme dormido es usualmente fácil. Aunque últimamente parece que no dormimos. Nos sentamos... Me siento en el estudio. Y muevo piezas de ajedrez en la tabla delante mío. Mientras veo un poco de mí. Alguien llama a la puerta. ¿Qué puede ser de estas horas? Vale. Intra Justina. Que es la... ¿Y esta quién es, loco? Esta no es la monja, ¿verdad? ¿O sí? No sé. Bueno. Él dice... Buenas noches, mi señor. Me he dado cuenta de que nunca nos hemos conocido... De forma correcta. Soy la muerte y estoy aquí para... Para acabar contigo. Una tabla... Brilla en su mano. Desafío a un... A un... A un juego de ajedrez. Y C hoy no. Y 80% de posibilidades de morir. Tiene 8 de fuerza y nosotros... 4. No vamos a ganarle en una pelea. Así que vamos a desafiarla a un juego de ajedrez. A ver qué pasa. Dios. No quiero morir ya. Levanta una ceja. Y dice... ¿Por qué no? Tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Jugamos con los blancos o con los negros? Uf. Es 16 de diplomacia y 13 de aprendizaje. Uf. En teoría les superaríamos, pero no lo sé. Ostras, no me ha pasado esto nunca. Estoy muy acojonado, eh. Vamos a empezar con los blancos. ¿Por qué no? Empezamos primero. Vale. Jugamos defensivo. 25% de hacer un buen movimiento. 20% de un mal movimiento. Y 55% de uno neutral. 20% de un gran movimiento. 41% bueno. Y 41% terrible. Aquí hay más posibilidades de hacer uno muy bueno, ¿no? Vamos a jugárnoslo. Vale. Vale, parece que no está yendo bien la primera parte de la partida. Continúa el juego. Estamos teniendo buena fortuna. Estoy muy cagado ahora mismo, eh. El juego continúa en silencio mientras vosotros estáis muy centrados. En un momento, la partida parece que se ha terminado. Al menos tú piensas que así es. Con esto siente movimiento. Si la distraigo. Quizá pueda traer de vuelta una de mis piezas a la tabla. Golpeas con tu vaso de vino sobre la mesa para intentar distraer a Justina. Y parece que sea bueno. O sea, hay más posibilidades de acertar de conseguir hacer trucos que de fallar. O nos centramos. Y aquí no hay posibilidades de hacer un movimiento malo. O neutral. O bueno. Vamos a darle a esto. Que se nos pide haciendo trucos a saber qué pasa. Nunca habías conocido a alguien tan gracioso. Tranquilo. Y no sé qué. Bueno. El juego está a punto de terminarse. Y parece que va mal. Justina juega con tu reina. Sonriendo confiadamente. Vale. Continúa el juego. Y jugando con la muerte. Durante los últimos movimientos parece que el tiempo se acaba. Jaque mate. Morimos, tío. En serio. Vamos a morir, de verdad. No. ¿Por qué, Justina, maldita seas? En serio, what the fuck. Ah, y ella muere. Se desaparece sin dejar rastro. Me cago en la mar. ¿Cómo podemos tener tan mala suerte? Guau. La muerte ha venido a vernos literalmente. Madre mía. Bueno, con esto somos genios. Algo es algo. Lo que pasa es que estamos. Se ponemos en la cama, tío. Tú, pero ¿cómo es esto posible? Ha venido a la muerte literalmente a matarnos. En fin. Y somos incapaces. Me encanta. Nuestro heredero es este hombre. Este es princesa del imperio izantino. ¿Quién es el emperador ahora? No quiere. Bueno. Bueno, ya no tenemos disenter. ¡Ey! Ya no somos incapaces. Guay. Ostras, pensaba que íbamos a ser incapaces durante toda la partida. Bueno. Pues nada. Tengo que continuar con esto. Vamos a construir algo. Tú, literalmente, ha venido la muerte. Es que sigo flipando. Literalmente vino la muerte. Vamos a ponerle un foco en diplomacia, quizá. ¿Qué dice aquí de algo italiano, tío? Vamos a intentar hacer dinero con este chico, ya que... ¡Ey! Ah, no, que este es nuestro heredero, tío. Vale, pues le habría puesto el militar. Y esta señora... Es que esta es princesa. Y la que era del imperio izantino. Hoy la de Anatolia. Era esta, ¿verdad? Si era rápidamente y tal. Vamos a comprometernos con ello otra vez, que me parece que es un buen partido. Y voy a hacer un pequeño corte aquí. Y cuando vaya a pasar algo interesante, seguimos, ¿vale? Porque no quiero que os comáis toda la regencia. No, bueno, vamos a seguir este capítulo. ¿Por qué no? Y ya en el siguiente, pues, hago el corte. ¿Ok? Va a subir la velocidad, eso sí. Porque es que si no editar esto es un rollo repollo. Ya lo siento. Pero bueno, estamos bastante bien con esta. Brotea melisenos. Aquí está el tema de Anatolia. Vale, podemos ir intentando reclamar. A ver, a ver. Ah, pero estos están en guerra. ¿Qué pasa aquí? Ah, son hostiles a no sé quién. Hey, guerra otra vez contra el de Bulgaria. Vale. Esto nos da bastante igual. A ver. No, no, es que efectivamente necesitamos tener reclamaciones. Al menos hasta que tengamos lo de... Vamos a ganar uno de intriga. Al menos hasta que tengamos lo de... La reclamación, vamos a ir sacando uno o intentándolo. Hombre, este tiene 13, no está mal. Habíamos construido un médico al final, no me acuerdo. Sí, construimos un hospital. Pues ni me acordaba, tío. Esto se podría ir mejorando. A ver si resistemos un poco a las enfermedades así. Y porque no me sale el foco de prosperidad. Tenemos quizá que tener al menos ciertos territorios. O cómo. Fusi. Tenemos un montón de intriga, por cierto. Ah, son seis años, tampoco es tanto. Vale. Pues... Es... Espera. Teognosia, ¿quién es esta? ¿Nuestra cortesana? ¿Por qué no puede ser esta consejera? Es que he sido sin entenderlo. Vale. Ah, se revelan herejes ortodoxos en nuestro territorio. Pues no podemos hacer nada. Para pararlos. O sea, mira la cantidad de tropas que son, no me fastidies. ¿Y esto, tío? Ah, que son los del imperio que justamente han nacido en nuestro terreno. La verdad es que la suerte que estamos teniendo es bastante interesante. Eh, ya se ha ido la reclamación. Perfecto. Podemos intentar sacar alguna aquí, ¿no? Ahora. Espero no perder la partida con esto. Si nos tenemos que convertir, pues ya nos convertiremos. Pero perder la partida es otro rollo. Vale, pues vamos a ir dejándolo por aquí. Y voy a intentar pasar la regencia para el siguiente capítulo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.